SÍNTESIS La acusación que presenta es de un carácter local, ya que hay pocos ejemplos específicos de persecución en esta carta, podría incluir falsas acusaciones, vituperios y deshonras. Aunque las pruebas eran severas, no parecen haber resultado en encarcelamientos o muertes generalizados, por lo menos no en ese momento. Pedro afirma que los cristianos no debiéramos temer a aquellos que nos atacan, sino que debemos reverenciar al Señor en nuestros corazones. Sugiere que siempre debemos explicar la esperanza que tenemos de forma atrayente, con mansedumbre y con reverencia. Insiste que los cristianos debiéramos asegurarnos de no proveer a otros ninguna razón para acusarnos, poniendo limpias nuestras conciencias. Pedro usó el ejemplo de Jesús, que por su sufrimiento trajo el único medio de salvación. Al igual que el fuego es destructivo, pero puede limpiar impurezas, Dios puede sacar algo bueno de la persecución. En los tiempos bíblicos, el juicio por lo general era algo muy deseado. El pecado trajo el mal al mundo y el pueblo de Dios, a lo largo de las edades, siempre ha esperado que Dios arregle las cosas nuevamente, haciendo justa justicia. Al igual que Job sufrió por ser bueno, sabemos que cuando sufrimos, especialmente cuando ese sufrimiento no viene directo como resultado de nuestros propios errores, es porque estamos en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y lo único que podemos hacer es encomendar nuestras almas a Dios, confiando en Él, nuestro fiel Creador, y seguir haciendo el bien.